En España hay una única fábrica de vacunas. Solo otras cuatro fábricas en el mundo las producen. Con esto es suficiente ya para poder entrar. Aquí vamos a ir viendo los diferentes laboratorios en donde se hacen cada uno de los pasos para el desarrollo industrial. Donde se almacenan es en menos 80, puede haber un terremoto, se puede destruir, se tienen réplicas guardadas en otros lugares muy distintos para poder mantener siempre el banco maestro. No se deja nada al azar, porque desarrollar una vacuna cuesta de media 500 millones de euros. Esta es la segunda parte del proceso. Se obtiene el cultivo completo de la vacuna. Aquí se produce la vacuna a granel. Ese cultivo completo, en este caso, pueden ser 6.000 litros. Se reduce aproximadamente 60 litros. Ese 60 litros es el principio activo de la vacuna que puede dar lugar a un millón de dosis. Los movimientos antivacunas defienden que lo que hay son intereses económicos a través de las farmacéuticas, a través de los laboratorios. ¿Es esto cierto? El mundo de las vacunas, en el contexto general de farmacológicos, supone un 2%. Es decir, las compañías que fabrican vacunas podrían prescindir perfectamente de la fabricación. De hecho, las fábricas de producción de vacunas no han aumentado, se han reducido. Y precisamente, se han reducido porque no es estrictamente el negocio. Hay un componente ético también. El objetivo es que toda la población tenga acceso a las vacunas.